Bueno, muy bien, pues llevamos ya cuatro días, cuatro días desde que podemos salir a correr a la calle. Os cuento un poco mis cuatro entrenamientos, o los cuatro días, que es lo que he hecho. De los cuatro días he descansado uno al 100%. De los otros tres días he metido un día de entrenamiento de fuerza de alta intensidad, otro día de entrenamiento más enfocado a la activación muscular, enfocado a baja intensidad, haciendo los ejercicios que yo sé, la musculatura que sé que me cuesta más encontrarla, que me cuesta más activarla, que tengo más debilidad, que tengo menos rango, que me cuesta más identificarla y que incluso me afecta sobre todo a nivel de cadera. Bien, y luego, bueno, pues nos quedan otros dos días de entreno de carrera, de los cuales el tercero, que fue ayer, fue un entreno más, algo más corto que el primero, incluso más corto. Apenas hice 15 minutos, pero los 15 minutos a un ritmo ya de, bueno, de 4.30, sin forzar. La sensación es mucho mejor, mucho más fluido, como que la mecánica de carrera, lo que es el gesto de la carrera salía más fácil. Y hoy, el tercer día de carrera, pues he hecho lo mismo que el primero, 25 minutos sin forzar, suave, en torno a 5 minutos el kilómetro. Entonces, básicamente son 4 días desde el sábado, de los 4 días, 1 descanso. Los otros 3 días de carrera, 2 días suave, 25 minutos. Un día un poco más intenso, 15 minutos, a un ritmo algo más rápido, 4.30. Y dos entrenamientos de fuerza, uno de alta intensidad y otro más enfocado hacia la activación de la musculatura. Mis sensaciones ahora, pues a nivel muscular son fantásticas, con esa sensación de haber corrido, ¿no? De ese subidón que tienes cuando has corrido y cuando las sensaciones son buenas. Es probable que a muchos de vosotros os llame la atención una cosa, o sea, probablemente de lo que os haya contado es el tiempo de carrera. Fijaros, he hecho simplemente, de los 4 días he hecho 3 y de esos 3, 2, he hecho apenas 25 minutos, no ha llegado, y 1, 15 minutos. El de 15 minutos es un poco más intenso. Os puede parecer, pues, que es muy poco tiempo, pero yo os aseguro que de momento es más que suficiente. Es decir, es mucho mejor hacer 15, entre 15 y 25 minutos ahora mismo para ir cogiendo el gesto, para ir cogiendo sensaciones, que no meterte 45 minutos, 50 minutos a un ritmo mucho más lento. Ya no solo pensando a corto, medio plazo, a medio plazo, sino incluso pensando a largo plazo. Yo os invito a que algún día intentéis hacer algún entrenamiento algo más corto y más intenso, en plan, cuando ya haya pasado un par de semanas, en plan 25 minutos, sales a correr los primeros minutos, 5 o 10 minutos, algo más de calentamiento, y luego metes 10, 15 minutos más de intensidad. Yo, conforme voy cumpliendo años, voy haciendo menos volumen, al contrario de lo que se suele hacer. Habitualmente, conforme cumples años, vas pensando más en maratón. Bueno, pues, yo creo que debe ser lo contrario. Y no pienso tanto en rendimiento, o no solo en rendimiento, sino también a nivel articular y a nivel muscular. A nivel articular, la articulación sufre mucho con cal impacto, y ese desgaste es mayor cuanto mayor sea el tiempo. No depende tanto de la intensidad, sino del tiempo. Entonces, bueno, pues yo últimamente he estado entrenando volúmenes más cortos, bastante más cortos de lo que solía hacer unos años atrás. No podemos hacer siempre lo mismo, en el sentido que si tenemos más años, este es un mensaje que os quiero transmitir hoy, es un mensaje importante. Si conforme vamos cumpliendo más años, no podemos hacer lo mismo que cuando teníamos 5 o 8 años menos. Yo he entrenado muchísimo, realmente he entrenado el abecedario, sin llegar a ser ni mucho menos un atleta de alto nivel, ni mucho menos, pero he entrenado mucho. He entrenado... Bueno, pues he disfrutado mucho. El rendimiento que he obtenido, estoy muy conforme con ello. Pero creo que hay que cambiar el chip conforme vamos cumpliendo años. Son etapas diferentes. Igual que a nivel profesional nos podemos plantear unas etapas diferentes, a nivel deportivo también. Conforme cumplimos años, yo os invito a que, más que pensar en maratones, penséis en carreras o en distancias, o en rendimiento en distancias más cortas. Vais a disfrutarlo, vais a tener unas sensaciones diferentes y hay una premisa importante en este aspecto. Claro, al meter más intensidad, el sistema muscular le está solicitando más al sistema muscular. Entonces, la premisa importante es que el sistema muscular le tiene que responder. La sensación cuando corre rápido y el sistema muscular responde es una sensación brutal, pero hay que trabajar la fuerza. Sigo insistiendo, no me cansaré de decirlo, lo que debe primar en el entrenamiento, de cualquier deporte, de cualquier deporte, ya no solo en la carrera, es el entrenamiento del sistema muscular para poder rendir en nuestro deporte. Entonces, el mensaje de nuevo es que no podemos hacer lo mismo en cuando teníamos 5 o 10 años menos, tenemos que cambiar el chip, tenemos que asimilar el chip diferente y yo os invito a que no intentéis hacer los volúmenes que hacíais hace años. Haced menos volumen, un poco más de intensidad, pero controlando mucho y entrenando mucho el sistema muscular. Bueno, ánima por ello y ánimo por lo sencillo de los otros posibilidades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!